Crear una prenda de vestir, bisutería o un objeto utilitario es un trabajo que a diario realizan miles de mujeres artesanas en el estado. Sin embargo, no todas tienen la oportunidad de poder comercializarlos de forma cotidiana. Incluso muchas esperan alguna temporada en específico para ver el fruto de su esfuerzo. Ante esta situación, aunado a la violencia que vive, hace dos años surgió en la capital del estado la Asociación Civil Oaxaca Arte Mujer, encabezada por Becky Cabrera Santiago, quien explica que su objetivo es ser un puente a fin de promover su producto y fortalecerlas económicamente. Dijimos, bueno, la gente de Oaxaca tiene arte, la gente de Oaxaca tiene herencia, la gente de Oaxaca es muy trabajadora, pero a veces lo que hace falta es generar un puente para la venta y para dar a conocer todo este trabajo que estas mujeres elaboran. Y también otra parte era cómo reducir la violencia dentro de estas mujeres, porque la mayoría de la población sufre de violencia, pero a veces aguantamos la violencia porque precisamente no hay un recurso. Las integrantes de la asociación acuden a las comunidades más alejadas de la costa, el Istmo, Valles Centrales y la Mixteca para compartir sus creaciones con quienes habitan o transitan en la capital del estado. Oaxaca Arte Mujer promueve el consumo de productos artesanales para retomar el orgullo de portar algún producto elaborado por manos oaxaqueñas, cada una con un cúmulo de emociones diferentes. Pero qué mejor que puedas producir lo que tu gente con sus manos, con su arte, con su esencia, te lo aporte. Cada pieza es única, nunca una pieza, por más que se parezcan, nunca es igual porque cada una transmite un sentimiento. Entonces, ¿qué buscamos? Que podamos dar un regalo o podamos usar una pieza donde esté en la mano de una oaxaqueña, sobre todo. Ahora que las creadoras tienen una fuente de ingresos constante y segura, tienen más estabilidad emocional que las impulsa a innovar el producto final de su trabajo. Los diseños que empezamos a trabajar acá, muchos es la inspiración de ellas, es curioso, pero conforme vamos caminando con ellas y están en grupos, les nacen, les surgen muchas ideas y empiezan a proponer y empiezan a nacer, ¿no? Y eso nos motiva a nosotros para seguir creciendo. Oaxaca Arte Mujeres inició con una página web y ahora cuenta con un espacio físico en la calle de Pino Suárez, número 914, donde usted podrá contribuir a este proyecto al adquirir algunos de los productos que ahí se expenden. Con imágenes de Coctemo Cabrera para Corte de Noticias, Maribel Mendoza.